Mauri Monzón está justamente en la zona sur de Resistencia. Mauri, te escuchamos. Buen día. En el piso, la verdad es que la lluvia no nos ha dado tregua desde el 1 de mayo hasta el día de la fecha y hoy sobre todo que rige esta alerta meteorológica en toda la ciudad, ¿no? Y nos vinimos muy puntualmente hasta el canal de Soberanía y Hernandarias porque los vecinos nos han pedido que vengamos a mostrar esta realidad que ellos están viviendo. No pueden salir de sus casas. Lo cierto es que los que circulan en moto constantemente se están cayendo de las motos porque han venido máquinas, han removido la tierra. Esto ha generado un caos total en esta parte de la ciudad porque, como lo pueden ver en imágenes, es totalmente un barrial, así como se dice hablando mal y pronto. Han sacado tierra de lo que es el costado del canal de Soberanía, removiéndola, vaya uno a saber por qué o para qué. La cuestión es que los dejaron al costado del camino y esto ocasionó un verdadero caos porque no pueden salir de sus casas, los autos no pueden circular, los colectivos no pueden ingresar. O sea, se volvió como barroso, es puro barro, así como lo estoy diciendo. Es puro barro lo que los vecinos tienen, por donde tienen que salir todos estos días y es la verdad que una complicación tremenda porque se colocan bolsas en sus calzados, se colocan pilotos, cruzan el canal de Soberanía, van hasta Hernandarias para poder tomar el colectivo, para poder salir, para poder llegar hasta sus trabajos. Así que esta es la situación que hoy por hoy están viviendo los vecinos de Hernandarias y Soberanía. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia. 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 Resistencia.